La venganza de Miguel Ángel contra Baggio de Cezana se originó después de que este último criticara el trabajo del artista en la capilla sextina del siglo XVI. Baggio, un alto funcionario del Vaticano, calificó los frescos de Miguel Ángel de indecentes y obscenos, lo que enfureció al artista, y como respuesta, Miguel Ángel decidió incluir la imagen de Baggio en el juicio final, el fresco que decoraba el altar de la capilla sextina. En la imagen, Baggio es representado como un demonio con orejas de asno y una serpiente enredada en su cuerpo. La venganza de Miguel Ángel contra Baggio es un ejemplo del poder que tenía el arte en la época renacentista. El artista no solo fue capaz de plasmar su venganza en una de las obras más importantes de la época, sino que también logró dejar un mensaje para la posteridad sobre el papel del arte y los artistas en la sociedad de la época. La imagen de Baggio en el juicio final sigue siendo uno de los aspectos más destacados en la capilla sextina, y su historia es recordada como un ejemplo de ingenio y la creatividad de uno de los mayores artistas de la historia.